¿Y a quién votan los pobres? ¿Votan a los que se presentan electoralmente? ¿Los que no son boicoteados multipartidariamente? ¿Dónde está el problema político de nuestro continente y en especial el de nuestra nación? Hay una enorme diferencia entre quienes piensan vivir toda su vida acá y los que vienen a hacer negocios y a irse. Y eso no lo entendió nunca la izquierda. Y la derecha lo entiende de un modo que jamás aplicará políticas que beneficien a los que viven acá. Entonces, a cuestión sabida, ¿qué podemos decir? ¿Cómo no? Ah, tengo algo para darte. No, de nada, estoy bien.